Su misión está más allá de lo imposible. Puede ir a donde sea en el mundo, indetectable. Su existencia ha sido negada. Pero ahora, el secreto más grande de la historia será revelado. El globo del tiempo. No podría ser todas mis entregas si no fuera por esto. ¿Viajar en el tiempo? ¡Sorprendente! Quiero saber cómo un hombre tan grande le da la vuelta al mundo en una noche. Cuando los problemas llegan al polo norte. Chris Kringle, ¿puedo decirte Chris? Bernard el Duende será el único que puede rescatar a Santa. ¡Sin pantalones! Después de años de buscar, los secretos del trineo de Santa serán míos. ¡Están aquí! Arranquen motores. ¿Dónde Duendes está? ¡Direcciones! Toma las riendas. ¡Deténgan a ese duende! Y atrévete a ir, donde ninguna Navidad se ha atrevido a ir a... ¡Activado el trineo! En 3D. Estás viendo al primer duende que viajará en el tiempo. De Gateway Films y Prana Studios. No tenemos mucho tiempo. Hay enemigos en camino y se me olvidaron mis pantalones. Ahora sí los traigo. No sería Navidad si no hubiera caos total. Si no tienes el trineo de Santa para hoy a la medianoche... Lo encontraré, mami. Rescatando a Santa será la máxima sensación navideña. Rescatando a Santa. Estás parado sobre mis esferitas navideñas. Próximamente en cines en 3D.